Deuteronomio capítulo 29 Estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo Vosotros habéis visto todo lo que Yahvé ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vinieron, que vivieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Yahvé no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído cuarenta años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Yahvé vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Bazán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gab y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciéreis. Vosotros, todos estáis hoy en presencia de Yahvé vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que corta la tuleña hasta que saca tu agua. Para que entres en el pacto de Yahvé, tu Dios, y en su juramento que Yahvé, tu Dios, concierta hoy contigo. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, a Abrán, Isaac y Jacob. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahvé, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Dejamos ahí la lectura y pasamos al último versículo, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El pueblo de Israel está dispuesto ya para dejar el desierto, en donde se han encontrado a lo largo de 40 años y poder conquistar por fin y estar en la tierra prometida que se les había anunciado. Moisés también ya está al final de su vida y está preparando a través de estas palabras y de otras su despedida del pueblo de Israel y cómo entraría al liderazgo Josué. Era un tiempo crucial, muy importante. Muy importante sería para vosotros que meditarais en todo lo que es el contexto, de lo que está a acontecimiento al final de Deuteronomio. Pero aquí estamos, dice Moisés. Hemos salido de Egipto, habéis visto las grandes obras que Dios ha hecho en Egipto, habéis visto cómo el Señor os ha protegido mientras estábamos en el desierto, la ropa no se desgasta, el alimento lo teníamos y no alimentos normales, y ahora tenemos la promesa que se va a cumplir para entrar en la tierra prometida. Habría una cuestión seguramente en la mente de cada uno de ellos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué acontecimiento nos vamos a encontrar? ¿Qué tiene preparado Dios en esta nueva entrada en la tierra? ¿Cómo vamos a conseguir alcanzar lo que el Señor nos está diciendo? La preparación era crucial para el pueblo de Israel. Yo os pregunto, quizás tú te estás preguntando, ¿qué tiene Dios preparado para ti en este próximo año? Yo no soy mucho de fiestas de Navidad o de historias navideñas y tradiciones, pero siempre que llegamos a este año lo que yo siempre me pregunto es, ¿dejamos una etapa, un año, comenzamos el siguiente? No es que haya en la astronomía, astrología ningún cambio, pero bueno, es una oportunidad que tenemos para analizar. Vamos a comenzar. Tendremos otro año por delante. ¿No os gustaría saber qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Cómo van a salir las cosas? ¿No os gustaría poder entrar en una caja y poder abrir y encontrar escrito que las cosas te van a ir bien o mal y por tanto te tienes que preparar? ¿Cómo va a venir el próximo año para ti en particular, para toda la familia, para los que están a tu alrededor? ¿Tienes un asunto entre manos, unas expectativas, van a salir bien esos asuntos? ¿En este nuevo plano de mi vida, en estas decisiones que yo tengo que tomar, cómo me van a ir bien? ¿Es de la voluntad del Señor así que va a surgir en medio? ¿Va a salir bien esta expectativa de trabajo? ¿Mi estado de salud, mi estado de salud, las decisiones que yo tengo que tomar, que seguramente serán muy difíciles? ¿Te gustaría conocer lo que Dios tiene y cuál es su voluntad? Claro, nosotros como creyentes no podemos ir a esos astrólogos que se ponen a mirar las estrellas y que las estrellas les están diciendo ciertas cosas acerca de ti, de tu futuro, de tu enamoramiento. Algunos de ellos no saben que las estrellas, algunas de las estrellas que están mirando han dejado de existir, ya no están. Solamente vemos su reflejo. Pero bueno, ellos miran las estrellas y te dicen, esto te va a pasar. Te vas a enamorar, te vas a casar, vas a encontrar trabajo, en fin, lo que sea. Y supongo que la mayoría de las veces te dirán las cosas positivas. Pero nosotros sabemos que esos son adivinadores falsos y que todo es una superstición. Es un juego de brujos y de brujas y que por tanto, como creyentes, no podemos aspirar a que pozos de café y posiciones de estrellas o heces de animales nos puedan decir qué es lo que va a ser con mi vida. Pero aún así, terminamos el año y nos gustaría ver. Algunos de vosotros que sois más pillos, os gustaría saber el número de lotería. ¿Qué número va a caer para el próximo año la teoría del niño? Pero también sabemos que esto es mera ficción y que incluso no se puede adivinar y que además los cristianos no debemos de jugar a la lotería. Entonces, ¿qué nos queda? Como creyentes, miramos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué tienes preparado para mí? ¿Cómo me van a ir las cosas? ¿Voy a mejorar o voy a empeorar? ¿Mi matrimonio se romperá o se fortalecerá? ¿Mis hijos encontrarán trabajo o yo encontraré el trabajo que estoy buscando? ¿Los sentimientos que tengo van a funcionar? ¿Se van a organizar? No desesperéis. Porque sí podemos saber la voluntad del Señor. La Escritura nos dice y nos muestra de una manera clara que podemos saber qué es lo que el Señor tiene preparado para ti en este próximo año 2015. Que el Señor en su misericordia, sí, nos ha dado esa oportunidad de poder abrir, no una caja, pero sí un libro, y poder mostrarnos que el Señor tiene cosas preparadas para ti en particular, y que tiene respuestas para tus inquietudes. Claro, lo primero que tenemos que observar, nos dice el versículo 29, que es lo que yo quisiera exponer en esta mañana, es que hay cosas secretas, dice el versículo 29, que pertenecen a Yahvé, nuestro Dios. Dios es soberano en sus actos. Él está gobernando todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, lo que está a nuestro alcance, el pasado, presente y futuro, está en sus manos. Él puede volver hacia atrás, Él puede ir hacia adelante, puede saber lo que hay en tu corazón y puede obrar de la manera que Él quiera. Es el Dios único y verdadero. No somos invitados en manera alguna a discutir las decisiones del Señor. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, que nosotros simplemente somos un poco de barro en las manos del alfarero, y que no somos llamados a discutir, ¿por qué me das esta forma y por qué me quieres utilizar de esta manera? Dios hará las cosas que tenga que hacer. Nosotros, por tanto, no somos llamados en manera alguna de decirle a Dios, haces bien, haces mal, deberías hacerlo de esta manera o de esta otra. En todo caso, somos invitados en esta mañana y en este final de año, somos invitados a aceptar y a confiar en lo que Dios está haciendo. Es lo que está mostrando Moisés al pueblo de Israel en ese fin de etapa y comienzo de otra. Le está diciendo, nuestro Dios ha dicho, nuestro Dios ha obrado y seguirá obrando, y por tanto, lo que a ti te resta es, pon tu confianza en Él. Si Él ha dicho las cosas y cómo van a solucionarse y funcionar las cosas, tú confías en lo que Dios ha dicho. Por tanto, nuestro inicio en este año, o en este año que va a entrar, el comienzo de todo es, tienes un Dios que tiene todas las cosas en sus manos, y la mejor cosa que tú puedes hacer en esta mañana es ponerte las manos del Señor y aceptar lo que Él te disponga, lo que Él decida. Quizá tú tengas planes sobre tu propia vida y crees que tú eres soberano sobre tu organismo, tu mente, tu corazón, sentimientos, los actos, acontecimientos que hay a tu alrededor, pero no es así. Tú no puedes manejar, no puedes cambiar, puedes hacer planes, pero que nos dice también la Escritura en Proverbios, al final, las decisiones del Señor. Y lo único que puedes hacer es decir, Señor, estoy en tus manos, haz lo que quieras conmigo. Si me quieres tener más tiempo en el desierto o me quieres hacer entrar en la tierra prometida, si me vas a hacer pasar por dificultades o me vas a traer bendiciones para mí y mi familia, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Porque hay una cosa clara que tenemos que tener en cuenta para nuestra propia vida en particular, en este día, y es que Dios quiere tener secretos. Tiene planes, pero tiene secretos. Hay cosas que no ha revelado y que no va a revelar. Incluso tenemos el caso, el ejemplo del apóstol Pablo, que dice que hubo un momento en que él estuvo en el cielo mismo y que vio cosas extraordinarias, dice Pablo, pero no se me permite revelarlas. No las puedo decir. Dios tiene algo que quiere reservarse sobre el cielo y sobre tu propia vida y de las circunstancias que han de venir, sobre Israel mismo. Simplemente tenemos que esperar y confiar en él. Y lo que nos parecen sombras, lo que nos parece oscuridad, que no podemos definir, tenemos que tener la certeza de que el Señor las maneja, que él las tiene, y las tiene sujetas. El trabajo está inseguro, quizá lo pueda perder. Mi salud está deteriorada, quizá se pueda dañar. Los planes para bien, yo estoy casi conseguirlos. Pero no sé qué va a pasar. No os preocupéis. No tengáis temor. Porque lo que sí nos dice este pasaje y nos dice este versículo es que el Señor tiene las cosas ya decididas. Tú no las sabes, no las conoces, pero están en buenas manos. Hay cosas, hay cosas que tú no conoces. Solamente las intuyes. Es como si nos dejaras ver como a través de un velo, de una neblina. Cosas que podemos imaginar y que podemos pensar, pero que no podemos ir más allá. Hay cosas que no comprendes. ¿Por qué pasa esto o aquello otro? Y lo miramos a nivel general del mundo. ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué ese avión ahora nos dice en un avión más que ha desaparecido en la nada? ¿Por qué estos desastres familiares que están ocurriendo, estas guerras y estos conflictos de religión? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pero lo ponemos en nuestra propia vida y no podemos comprender. ¿Por qué me pasa a mí esto que me pasa? ¿O por qué le pasa a aquellos que están a mi alrededor? De todo tipo de cosas. Bueno, hay cosas que no comprendemos, dice Dios, porque son secretas. Porque Dios las tiene decididas y va a estar obrando sin que nosotros podamos manejarlas o cambiarlas. Dios es justo, Él es poderoso y misericordioso y por tanto confiamos en lo que Él tenga preparado y dispuesto. Lo que sí nos dice ante este versículo la palabra de Dios es que al menos nosotros tenemos a Dios y podemos confiar en Él. Aunque os parezca extraño, pero Moisés le está diciendo mirad, pueblo de Israel, vais a entrar en esta tierra. No os preocupéis, hay cosas que no sabéis, hay cosas que no comprendéis, pero es Dios y podéis confiar en Dios. Yo puedo imaginar que algunos de vosotros que no creéis en Dios el día de mañana os tiene que ser desesperación. Qué difícil es para vosotros que no creéis en Dios en las cosas que han de venir y que han de ocurrir. Al menos yo, al menos los creyentes podemos ir delante de Dios y decir, Señor, estoy en tus manos y yo sé que son manos poderosas y misericordiosas, por tanto estoy seguro. Pero aquellos que no tenéis el Dios misericordioso, que no tenéis nada, el vacío, os tienen que parecer todo oscuro y todo terrible cuando solamente confiáis en vuestro propio brazo y en vuestras decisiones y capacidades y si vuestro brazo flaquea y vuestras decisiones son erradas y no tenéis la fuerza. Será total y completo desaliento. Por eso tanta desesperación. Pero nosotros tenemos un Dios soberano que es verdad que tiene secretos, pero que Él tiene las cosas decididas y nosotros estamos seguros en Él. Por tanto, podemos enfrentarnos a este nuevo año con plena y total confianza. No entramos en una laguna oscura donde todos van a ser acontecimientos, de accidentes, de casualidades, que es la vida un bombo y que allí tenemos un número si me sale o no me sale. Dios tiene planificado la entrada a la tierra prometida y todo lo que pueda ocurrir en sus más mínimos detalles está en las manos del Señor. tu privilegio, tu bendición no es tanto conocer los detalles sino conocer al Dios que hace todas estas cosas. Por tanto, nuestro mayor propósito a lo largo de este año 2015 no es intentar ver los acontecimientos que han de venir sino intentar confiar más en nuestro Dios y en acercaros a Él. conocerle a Dios es tener la certeza de que las cosas que puedan ocurrir y cómo puedan ocurrir van a ir de la mejor manera porque no van a ocurrir conforme a tus habilidades y tus conocimientos sino las habilidades y conocimientos del Dios soberano que ama a los suyos y les promete cumplir aquello que Él ha dicho anteriormente. Qué bueno es por tanto comenzar en el año 2015 aun cuando todo sea una incógnita todo sea escrito en blanco que el que va a escribir cada uno de sus ringlones y que va a marcar cada una de sus direcciones es el Dios nuestro. ¿Secretos? Sí pero un Dios que ama y obra también. Pero solamente esto es una parte del versículo en el cual está terminando esta presentación Moisés para el pueblo de Israel hay cosas que son secretas que solamente el Señor sabe y que no las va a revelar porque son suyas. Pero también nos dice en nuestro texto que hay una voluntad revelada. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Claro, Dios ha dicho hay una cosa que yo me reservo y que yo me guardo que nunca vosotros llegaréis a saber solamente conoceréis en parte solamente vais a intuir algunas de esas cosas pero hay otras cosas que yo he querido revelar Dios ha querido mostrar. Un ejemplo muy hermoso muy atractivo es cuando Abraham está sentado en su tienda y podemos ver que los ángeles con con Yahvé se acercan se acercan a Abraham y en medio de aquellas conversaciones que están teniendo con el cordero que ha sido preparado Dios dice le voy a esconder a mi siervo lo que yo tengo preparado se lo voy a revelar y de pronto le dice a Abraham mira voy a ir a Sodoma y Gomorra porque la voy a castigar de su pecado. encontramos otros lugares en los salmos también se nos dice en el evangelio de Juan también se nos muestra de que a veces Dios quiere mostrar cosas y nos las quiere decir es de la gran misericordia del Señor los cristianos no tenemos bolas mágicas y no hace falta que que tomemos comida para ver en los pozos ni tengamos que buscar en las estrellas ni indagar en esos brujos que hay por ahí pero si es verdad que nosotros tenemos la palabra del Señor y ideas acontecimientos circunstancias que han sido reveladas en detalle el Señor ha revelado por ejemplo algo extraordinario le ha dicho al mundo y le ha dicho a la iglesia este es el camino de salvación no es que Dios haya dicho hay un camino de salvación buscarlo y arreglaros la vida sino que ha dicho hay un plan de salvación para los pecadores que es por medio del sacrificio de mi hijo Jesucristo o imágenes de animales en el Antiguo Testamento cumplimiento en el Nuevo Testamento del Señor Jesús imagináis esta buena noticia la revelación de que hay salvación y que la salvación es por medio de esta forma por medio de la fe en el Señor Jesucristo no tengamos que ir únicamente al mundo que nos rodea y decirle a los hombres y mujeres pecadores hay algo seguramente que Dios tiene algún medio de salvación no podemos ir con algo muy concreto y muy claro el Señor ha provisto para que hombres y mujeres puedan encontrar el perdón de sus pecados por medio de su hijo Jesucristo por tanto todo aquel que venga y ponga su fe en el Señor Jesucristo será ya en ese mismo instante salvo que cosa más concreta y que cosa más extraordinaria no importa donde estés no importa lo que pase no importa los acontecimientos que rodeen tu vida en cualquier instante de verdad sea quien seas jóvenes o mayores que tú puedas venir y poner tu fe en el Señor Jesucristo la obra suya perfecta en la cruz serás salvo por toda la eternidad ¿hay algo más concreto? pero Dios también ha querido revelarse sobre sí mismo y nos muestra los momentos en que Dios es inmensamente misericordioso lento para la ira grande en misericordia y como como Dios es justo no va a dejar que haya injusticia que no sea pagada y castigada como como el Señor ha mostrado un amor inmenso Dios es amor y cuán grande y de qué manera se expresa ese amor y podríamos pasar como hemos pasado los jueves día tras día estudiando algunas de las características acerca de Dios no es simplemente que podamos decir hay un Dios y que tiene que ser soberano tiene que ser extraordinario pero lo desconocemos pobre esta gente gnóstica que pasa el resto de su vida o toda su vida pensando algo tiene que haber pero no podemos llegar a la conclusión de cómo es lo que hay si es que hay intentando comprender cosas que su mente no le permite y que nosotros pobres e ignorantes criaturas que no hemos hecho grandes estudios de teología y que no tenemos gran sabiduría de la lógica podamos ir a las escrituras y decirle como dicen los niños ah pero Dios es así y Dios es justo misericordioso todopoderoso santo etcétera etcétera tenemos cosas reveladas concretas con respecto a Dios no pasa de que alguna vez habéis conocido una persona y os preguntáis ¿cómo será esta persona? ¿será un buen marido? ¿será un buen hijo? ¿es un buen trabajador? ¿es honesto? ¿me puedo fiar? ¿puedo confiarle mi vida a mis negocios? y no tenemos idea y tenemos que estar preguntando intentar comprender con respecto a Dios hermanos y amigos no tenéis esa preocupación porque hay algo muy concreto y muy revelado es verdad que nos habla la creación y que nos habla la naturaleza pero tenemos tenemos la escritura y podemos ir a la escritura y podemos ver con claridad cómo es nuestro Dios y lo tierno que Él es con respecto al pecador y lo terrible que Él es con respecto al pecado y podemos ver cuán grande Él es para establecer la salvación un reino eterno que nadie podrá dañar y tocar en su gloria y un lugar terrible llamado infierno para apagar a aquellos que no se han arrepentido tenemos la creación tenemos la lógica y la razón y tenemos la escritura y Dios ha dicho quiero que me conozcáis pero es más que esto Dios ha querido revelar un plan Dios ha dicho bueno desde principio a fin yo quiero esto y conforme nosotros vamos leyendo en las escrituras como como Moisés le estaba mostrando al pueblo de Israel las etapas nosotros conocemos etapas y podemos llegar y decir ¿es esto todo? este 2015 y estas circunstancias es lo que hay ya no hay nada más no os preocupéis no porque hay más cosas en las escrituras y nos está diciendo por ejemplo que que el año que venga sea bueno o sea malo es una etapa y que podrán venir conflictos o podrán traer bendiciones pero esto es momentáneo nos está diciendo de que aquí lo importante no es amontonar una gran riqueza y tesoros que al final tendremos que dejar aquí sino que que hay otra cosa más importante donde podemos reservar y guardar tesoros para toda la eternidad que no se van a corromper que hay un plan que esto no es el todo que tendremos que cruzar etapas pero que nuestro plan no es este mundo sino el venidero que aquí solamente estamos de paso que nos podremos consumir nos podremos gastar como cerillas pero que no importa porque el señor tiene preparado un lugar para los suyos nos dice la escritura que desde el principio ha tomado un pueblo y que no hay nada y no hay nadie que lo pueda arrebatar de su mano podemos ir a la escritura y decir Dios tiene un plan y nos ha dado detalles nos ha dicho que un día un día no sabemos cuándo es verdad pero que un día no sabemos la hora es cierto el cielo se romperá y nuestro señor jesucristo vendrá en poder y en gloria y nos dice he aquí detalles de su plan hermoso y extraordinario que el señor jesús no vendrá como un cordero para ser maltratado como lo que se está celebrando aquí un pequeño niño que va a pasar una vida de sufrimiento para después ser muerto en una cruz no, él vendrá en poder y en gloria y que todos lo van a poder ver y que todos lo van a poder observar vendrá con todo su poder para juzgar tenemos planes y los tenemos de una manera concreta y definida por tanto tenemos que enfrentarnos al próximo año y los próximos años de toda nuestra generación en adelante sabiendo que Dios ha establecido un plan y que lo está llevando a cabo de una manera adecuada y equilibrada y que ninguno de nosotros se va a perder por tanto decimos salvación Dios ha dicho cosas concretas hay salvación y como podéis ser salvos sobre Dios mismo lo ha dicho fijaros como soy y como actúo lo que me gusta y lo que me injusta como muestro mi ira y como muestro mi misericordia sobre su plan ha dado detalles y nos ha dicho que un día todo esto acabará y que vendrá en poder y en gloria que habrá que pasar por conflictos pero él siempre será victorioso queréis cosas más concretas podéis presentaros delante de un año como el que viene con cosas aún más concretas sabiendo como es nuestro Dios sabiendo acerca de la salvación sabiendo de la eternidad por tanto dice en esta parte revelada a vosotros y que os pertenece deberéis de actuar de una manera concreta igual que la secreta lo único que podemos hacer es intuir ¿no? podemos esforzarnos un poco en comprender la voluntad de Dios y que habrá cosas que no llegaremos a comprender por completo porque nuestra mente está muy limitada en estas cosas que han revelado si las podemos saber y por tanto nuestro llamamiento principal es ya que yo te he hablado yo te he revelado cosas tú como creyente como persona tienes que conocerlas tienes que dedicar tiempo a conocer la voluntad del Señor fijaros bien que lo que nos está diciendo este versículo y nos enseña toda la escritura no es que te sientes en tu casa en ese rato de aburrimiento que no sabes nada que hacer abrir las escrituras y poner el dedo como si estuvieras jugando a las quiñelas lo que te está diciendo es que tienes la palabra con todos sus detalles delante de tus ojos que pueden gobernar tu vida y que tienes la tarea aquí la voluntad del Señor de una manera muy práctica y muy concreta el Señor quiere que dediques todo este año a conocer la voluntad del Señor a que medites en lo que tú tienes delante de tus ojos tienes que ser una actividad constante en tu vida intentar comprender todo lo que Dios ha revelado conocer las escrituras estudiar las escrituras y valorar cada una de las cosas que el Señor te ha dado ha puesto un tesoro lo ha revelado lo ha escrito Dios no nos ha hablado en lenguas extrañas o angelicales no necesitamos no necesitamos nada especial para poder ver qué es lo que Dios quiere qué es lo que Dios tiene preparado ahora si Dios ha abierto su voluntad y te ha revelado cosas investigalas tómalas contigo cada día más importante que vestirte por la mañana más importante que la comida que te alimenta más importante que el oxígeno que respiras es conocer la voluntad de Dios para tu vida no lea las escrituras como un deber no lea las escrituras como una especie de sortilegio de protección no lea las escrituras como algo de suerte a ver qué ocurre lee las escrituras como la palabra revelada del Señor que tiene cosas concretas para ti los que trabajáis en oficinas o los que habéis trabajado de alguna manera bajo un jefe y una dirección que viene cada mañana y te dice esto es lo que tienes que hacer y tú puedes tomar y decir me ha dicho que tengo que planchar o que tengo que preparar el café o que tengo que comprar estas cuentas o que tengo que hacer estos asuntos pum 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 y tu primera tarea lo principal que haces como un trabajador empleado en el negocio en la casa es poder ver lo que mi Señor ha dicho que yo tengo que hacer e ir cumpliendo cada uno de sus detalles extraordinario esto es lo que tienes que hacer tú a lo largo del 2015 tienes que abrir las escrituras y decir qué es lo que el Señor quiere no se te ha dejado en la incógnita y en las nubes te ha dicho de una manera concreta qué es lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que actuar todos los días de tu vida cómo tienes que tratar a tus hijos cómo tienes que tratar a tu esposo o a tu esposa cómo tienes que comportarte en tus negocios las cosas que tienes que hacer cada día Dios te lo ha dicho y te ha dado principios claros y contundentes acerca de tu vida es verdad que necesitamos una capacidad espiritual especial para poder entender todo lo que dicen las escrituras que llegamos que llegamos a algunas cosas que no podemos comprenderlo bien no podemos entenderlo porque dice Pablo hay que entenderlas espiritualmente claro esto es posible que algunos de vosotros jóvenes y mayores podáis ir a las escrituras intentando comprender y conocer todo lo que Dios dice y que encontréis espacios oscuros nubes cosas que no entendéis claro esto hay que discernirlo espiritualmente pero no importa porque dice también que el Señor nos ha dado el espíritu que nos puede hacer comprender y entender que nos ilumina cuando llegues a un pasaje a una idea acerca de Dios ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿esta relación me es lícita o ilícita? ¿este negocio me es adecuado o me voy a atar con personas inadecuadas en yugo o desigual? ¿qué tengo que hacer? y si hay cosas que no puedas entender ora busca la presencia y la bendición de tu espíritu e investiga compara porque lo tienes escrito no hay incógnitas para tu vida en particular el Señor no te está diciendo que te lances al vacío a ver que ocurre te ha dado detalles te ha dado fórmulas ideas para que tú las apliques principios claros para tu vida sea cual sea por tanto debes de tomarte tiempo para poder estudiarla investigarla no me digas no sabías lo sabes está aquí lo único que tienes que hacer es leerlo y es aplicarlo en tu propia vida porque fijaros además que nos dice y para nuestros hijos para siempre para que la cumplamos todas las palabras de esta ley anteriormente en el libro también nos dice que la palabra de Dios está dada nos ha revelado cosas pero está para obedecerlas claro no es simplemente la información algunos de vosotros estáis buscando a ver qué va a ocurrir y de pronto viene el Señor en su inmensa misericordia y te dice mira esto te va a ocurrir si haces esto y esto será para bien si haces esto o esto será para mal y tú no puedes llegar y decir ah bueno ya lo sé pues ya está ala tan tranquilo no si ya lo sabes actúa alguno de los estudiantes que hacéis trampa y de pronto alguien que ya ha pasado por un examen te dice mira amigo estas son las preguntas del examen esta esta y esta cinco preguntas aquí las tienes ah bueno pues ya las sé y vas al examen y suspendes pero bueno si tienes las cinco preguntas no es lógico que vayas y estudies y busques las respuestas de esas cinco preguntas te está diciendo mira una información si pones tus dedos en el enchufe te da calambre si saltas al vacío te pegas un golpe lo sabes sería absurdo que no hicieras lo que se te está diciendo que va a ocurrir por tanto lo que tú tienes aquí es la palabra de Dios para que tú lo apliques quieres saber los detalles para tu vida tus hijos tu hogar tu trabajo tu salud quieres conocer los detalles están aquí te dan principios claros ahora no va a funcionar si no los aplicas si no obedeces no os dais cuenta de que es pura miseria los cristianos que dicen conocer la voluntad de Dios y que desobedecen la voluntad de Dios como podéis pensar las cosas me salen mal cuando Dios te ha dicho que para que salgan bien tienes que actuar de esta manera y tú no lo aplicas que Dios aborrece los oidores de la palabra y no son hacedores de la palabra que no es que se agrade una mitad no el Señor aborrece los que oyen y desobedecen vosotros tenéis aquí que el Señor ha querido revelar su voluntad es una inmensa misericordia Dios te ha dicho que es lo que yo quiero y que es lo que va a funcionar bien en tu vida aquí lo tienes escrito y tienes los diez mandamientos el decálogo y tienes la aplicación de esos diez mandamientos y tienes principios en funcionamiento de la iglesia y cómo tiene que funcionar tu hogar etcétera etcétera tienes un montón de principios a lo largo de toda la escritura aquí los tienes pero para que funcionen tienes que aplicarlos tienes que obedecerlos esto te ha sido revelado para que obedezcas ahora si no lo aplicas claro que te vas a encontrar con los desastres siempre se va a cumplir la voluntad de Dios si no haces esto por tanto sufrirás tú no lo haces por tanto sufres ahora si tú haces esto confía en el Señor porque las cosas irán bien aun cuando tú no lo entiendas obedecerme aplicarlo y yo os bendeciré ¿queréis la bendición del Señor? ¿de verdad? ¿queréis que el Señor os bendiga y os coja en sus manos como la madre coge a su niño y lo cuida? ¿queréis que sea vuestro protector y vuestra roca a lo largo de este año 2015? ¿queréis andar en volandas en las manos benditas del Señor? obedecer la palabra del Señor y cuando la Escritura dice que ores o que medites en su palabra o que lo apliques o como tienes que actuar en tu matrimonio o como tienes que actuar en tu trabajo y en tu hogar ¿quieres que las cosas vayan bien? ¿quieres que el Señor vierta una lluvia de bendiciones sobre la iglesia? actúa y haz lo que la Biblia te dice que tienes que actuar que es la voluntad de Dios revelada para tu vida pero no solamente eso sino que también nos dice este mismo principio este versículo 29 que lo debemos de comunicar estas cosas son para ti y para tus hijos no es únicamente para vosotros que vais a entrar en la tierra prometida para que podáis conquistar la tierra sino que después tendréis que seguir transmitiendo estas enseñanzas cuando ya la tierra sea vuestra tenemos que ir anunciando y dando estas buenas nuevas a la gente por eso es que estamos de aquí después de tantos miles de años todavía en un local como este hablando con gente como vosotros y trayendo transmitiendo las mismas verdades una y otra vez hay una fórmula que es desde el principio no se ha inventado por la iglesia evangélica del siglo XXI ni por los siglos anteriores es algo que Dios ya dio en su tiempo si tú confías en mí yo te voy a bendecir si tú te dejas llevar por mí yo estaré contigo si tú conoces mi voluntad y la aplicas a tu vida entonces yo voy a ser tu guía lo tenemos desde hace siglos desde hace milenios y sigue funcionando y si tenemos opción en el 2015 al final en el 2016 tendremos que seguir diciendo las mismas cosas transmitiéndolas a nuestros hijos y no solamente a nuestros hijos naturales físicos sino a nuestros hijos espirituales los que vengan después personas que se puedan añadir a este lugar y le tendremos que decir una y otra vez tenemos la voluntad de Dios revelada tenemos cosas concretas para nuestra vida que si las aplicamos las cosas nos irán bien y tenemos unas advertencias claras tenemos unos avisos muy precisos de parte del Señor que si hacemos estas cosas mal entonces las cosas nos irán mal lo tenemos claro y lo tendremos que seguir diciendo a todos aquellos que vengáis a todos aquellos que se añaden a toda oportunidad que tengamos padres ir a vuestros hijos y decírselos que la mejor cosa que tienen delante de ellos para su vida es que puedan conocer la voluntad revelada del Señor y la apliquen y la obedezcan que seamos honestos con nosotros mismos que seamos honestos con los que nos rodean que no funciona la suerte que las cosas no las tiramos a ver como caen que no es un juego de monedas o de cartas que es un principio claro acepto y funciona es una fórmula matemática clara y precisa para el 2015 y para el futuro para nosotros y para nuestros hijos pon tu confianza en el Señor haz lo que Él te dice y las cosas te irán bien por tanto no te las reserves y transmítelas no sabemos lo que va a haber en tu casa y se te tienes que partir dentro de poco las cosas pueden ser de unos meses o pueden ser todavía de muchísimos años no sabemos pero la mejor herencia que podéis dejar es unos pasos unos pilares firmes y seguros para que la gente le pueda ir bien no le dejéis una cuenta bancaria para que puedan jugarlo en la lotería no le pongáis un descanso en la salud no le pongáis un descanso en un trabajo en prepararles para una carrera que será efímera no le dejéis una dieta una dieta equilibrada para que puedan tener salud durante muchos años y no os conforméis con decirles que no es bueno beber mucho y fumar los valores más gloriosos que debéis de transmitir a vuestros hijos vuestros familiares a vuestros amigos es que Dios ha querido hablar y lo ha hecho y nos ha dado cosas precisas y concretas y nos ha dicho que si lo aplicamos las cosas nos irán bien en primer lugar para el alma pero luego también para el cuerpo y para las relaciones y para las emociones pero está la advertencia clara de que si las cosas las hacemos mal si lo que albergamos es rebeldía y terquedad oídos grandes pero voluntad pequeña las cosas no van a ir bien las cosas no van a mostrarnos salida confiar en el Señor por tanto he aquí hay cosas que no sabemos qué va a ser de mí cómo cómo va a funcionar esto aquello concreto no lo sé pertenece al Señor pero bendito seas Dios nuestro que nos ha dado cosas concretas si en esta mañana en esta mañana ahora seas quien seas de verdad desde lo más profundo de tu corazón te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en la obra de Cristo en la cruz serás salvo para toda la eternidad no hay cosa más concreta y más sencilla y si tienes temores y tienes inseguridad seas quien seas si te preocupa el trabajo la salud la familia o cualquier otra cosa que pueda haber en tu mente si vienes a la palabra de Dios y obedeces todo lo que el Señor de manera concreta te ha dado las cosas te irán bien y tendrás paz en tu corazón puede haber cosa más sencilla y cosa más concreta que esta pero cuidado también nos dice que si aún reservas terquedad y dureza y mueres en tus pecados no arrepentidos sin haber puesto tu confianza clara en el Señor Jesucristo hay algo muy concreto un lugar de tormento eterno que si eres un oidor preciso detallado si te gusta escuchar y oír todas las cosas pero no las obedeces y no las apliques que no te sorprenda que las cosas te vayan aún peor amén gracias